Estudio número 4 de mi libro Los 5 nuevos estudios para la guitarra flamenca titulado Abril y dedicado en este caso al picado flamenco. Primero quiero explicar la diferencia entre lo que es una escala apoyada, una escala enganchada y lo que es el picado. Una escala enganchada es el momento en que pulsamos la cuerda hacia adentro de esta manera. Una escala apoyada o un movimiento apoyado es cuando dejamos caer el peso del dedo hacia adentro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la escala apoyada que haría un guitarrista, por ejemplo, clásico, que me gusta mucho paragonarlo con la guitarra clásica porque es como su prima hermana, y lo que hace un guitarrista flamenco? Bueno, lo principal es el sonido. En la guitarra clásica se articula más con todo el dedo, se suele tocar de esta manera. Entonces se consigue un sonido más redondo y un sonido donde la nota termina hasta el momento en que se toca la otra. Mientras que en la guitarra flamenca buscamos un sonido que en términos musicales lleva un estacato. Por eso se le llama picado, porque es un sonido cortado. ¿Cómo se consigue esto? A través de la posición de la mano. Música Música ¡Gracias! 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 Bien, en esta primera parte como verán, lo que estoy haciendo son las combinaciones entre acordes y escalas. ¿Qué es lo difícil? Que no varíe la posición de la mano. Por ejemplo, entre una cejilla y quitar la cejilla. Esto va a afectar mucho la mano derecha. ¿Por qué? Porque la velocidad, que es algo en lo que insisto mucho en todos los videos, en realidad que es sobre el timing, que es el ajustar los tiempos entre ambas manos, es muy importante. Entonces, tener la mano de frente, para cuando se hace una cejilla y tenerla igual, perdón, de frente, para cuando se quita la cejilla, es muy importante. El peso de la mano recae sobre el dedo pulgar. Por eso verán que los guitarristas de flamenco, cuando hacemos una escala, incluso cuando hacemos un arpegio también, o algún otro tipo de técnica donde tengamos apoyado el pulgar tendemos a presionar la cuerda cuando lo queremos hacer más fuerte y más rápido porque estamos compensando. Estamos haciendo que este dedo asuma el peso de la mano para que la otra parte quede libre. Ahora bien, ¿a qué nos lleva? Lo primero que nos lleva es a que el pulgar no se pone afuera como a la posición de un arpegio sino que el pulgar entra y se coloca prácticamente en línea con el dedo índice. a partir de ahí la mano sale un poquito y el ángulo con el que se ataca no va a ser como el que se haría repito, en la guitarra por ejemplo clásica que es hacer esto sino que automáticamente la presión de este dedo limita ese movimiento hacia afuera y atacamos solamente de donde estamos colocados hacia adentro. y ahí viene ese sonido staccato o sea, en lugar de esto para entendernos de nuevo es esto este estudio les va a ayudar muchísimo a conseguir este tipo de técnica ¿por qué? porque para mí lo difícil no es hacer solamente una escala es combinar la escala con otras técnicas por otro lado verán que hay una serie de escalas que son escalas sueltas pero que preceden o que vienen de una técnica distinta por ejemplo esto aquí estoy haciendo un arpegio yo aprovecho el hígado para cambiar la posición de la mano a la escala es decir y aquí al revés engancho la última nota para el acorde el tiempo de la cuerda al aire sol es el que nos permite hacer el cambio el tiempo de la cuerda al aire sol es el que nos permite hacer el cambio el tiempo de la cuerda al aire sol el tiempo de la cuerda al aire sol es el que nos permite hacer el cambio el tiempo de la cuerda al aire sol Para mejorar esa escala y para efectuar es la cuerda al aire sol el tiempo de la cuerda al aire sol es un poco fácil entregar la cuerda al aire sol en la cuerda al aire sol y los demás el tiempo de la cuerda al aire sol Música Música Ok, en esta segunda sección, a diferencia de la primera, más que usar la fórmula de acorde más escala, estoy usando la fórmula de arpegio más escala. Aquí tenemos que hacer valer mucho el principio que decía antes de saber entrar y salir. Cuando yo entro a la escala, preparo la mano derecha para ello. Es decir, si estoy haciendo un arpegio que hace cualquier cosa, por ejemplo esto. Y ahora yo sé que voy a entrar en una escala. La última nota ya me permite a mí ir tirando la mano a la posición de la escala. Es decir, hacer esto. Esto es muy importante dominarlo, porque tanto para entrar como para salir es lo que nos va a ayudar a no perder la consistencia del sonido, la limpieza y sobre todo la constancia. O sea, que estemos siempre equilibrados. Entonces, por ejemplo, este pasaje. Yo aquí. Tiro ya el dedo. Para lo que viene. Y cuando me devuelvo. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera de entrar y salir. No olvidarnos que el picado es un tipo de sonido del apoyado. Conseguir siempre que todas las zonas estén estudiadas de manera que no hayan cortes, que no hayan huecos en el sonido. Y que el equilibrio entre hacer la escala picada y cualquier otra técnica que tengamos no nos desacomode en la mano derecha. Es muy importante entender que el picado no consiste en tocar más fuerte. Hay gente que piensa que esto es hacerle... A por reo a la guitarra. Y no es eso. Es simplemente el sonido. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les sea útil. Les dejo la partitura igual que en los anteriores aquí para que la puedan tener. Hay una versión más extendida de este video en mi canal de Patreon, en el apartado de Patreon. Igual, cualquier comentario, cualquier cosa, me la pueden dejar en los comentarios. Escribirme a mi página web que también está dentro de la descripción. Gracias.